la reina isabel segunda falleció el 8 de septiembre del 2022 y con ella activó el protocolo el puente de londres ha caído qué significa esto aquí les decimos todos los detalles de este plan después de la muerte de la reina un plan tan detallado que lleva desde el deceso de la reina hasta casi un año después cuando sería la coronación del siguiente rey o reina del reino unido isabel segunda estuvo en el trono desde 1952 un promedio de más de 70 años en la corona y que la vuelve la mujer más longeva en tener este puesto en el país una mujer que ha visto decenas de momentos históricos en el mundo y recordemos que ella inició justamente en la segunda guerra mundial ahora vámonos paso por paso a lo que sucede y sucederá en el protocolo el puente de londres ha caído el primer paso como ya lo vimos fue que se comunicaron con la primera ministra listros y les dijeron estas palabras el puente de londres ha caído y con ello ella sabe que la reina ha fallecido posteriormente y como se vio inició una conferencia de prensa principalmente en reino unido para aclarar a todos los ciudadanos que había sucedido obviamente el mundo y los gobiernos que tienen en control reino unido se estarían informando de la situación y de ahí como vimos todos los medios de comunicación empezaron a informar de la noticia pero aquí vamos a hablar de uno de los puntos más importantes es de la bbc el medio más fuerte de reino unido en la bbc sucedería algo muy importante ya que al dar la noticia se cambiarían el vestuario que tenían en ese momento a uno negro y lo llevarían todo el día además de que el logo que siempre ha sido color rojo cambiaría a negro como ya sucedió y con ello tanto la bbc como todos los medios de comunicación del país lanzarían los especiales de información que tienen y aquí uno de los puntos más importantes que carlos el hijo mayor de la reina isabel se convertiría en el rey como también sucedió y lanzó un primer comunicado de ahí todo sucedería el siguiente día donde el rey carlos lanzaría su comunicado de manera oficial aunque sería una retransmisión y también comenzaría una gira por todo el país para empezar a hablar con todos los líderes que se tienen hay que hablar que durante los siguientes días los medios de comunicación van a estar llenos de documentales especiales y demás de la reina sabel y como les digo la bbc en honor y como el medio más importante dejaría de emitir todos los programas de comedia que tienen en su programación esto hasta el día del funeral de ahí los primeros pasos del funeral sería del palacio de buckingham a westminster donde el cuerpo de la reina pasaría para que en los próximos cuatro días se le rindiera tributo terminando esos días la familia real entraría para darle luto y posteriormente a las personas que estén ahí formadas se desconoce si por la cuestión de covid se siga esta parte del protocolo pero este es algo que se tenía planeado después de 10 o 12 días que sucedió esto comenzaría el funeral y este se volvería un día festivo para todo el país ese día en punto de las 11 se escucharía el big ben uno de los relojes más famosos de reino unido y todo el pueblo guardaría completo silencio posteriormente el cuerpo sería trasladado a la abadía de westminster sería ahí donde la familia real e invitados darían el último adiós a la reina sería ya lo último que el cuerpo se iría a trasladar al castillo westminster y últimamente descansar como se asegura junto a su padre sería después de un año aproximadamente que decidió todo el luto que se comenzaría la coronación oficial de carlos posteriormente a eso se dice que se harían grandes cambios entre algunos el cambio de la moneda con la figura del rey y también de las estampillas y se aseguran por especialistas que todo este movimiento que sería uno de los grandes funerales del mundo un costo más o menos de mil millones de libras un gran cambio para reino unido se avecina sin duda alguna entonces ya por lo menos saben qué es el protocolo el puente de londres ha caído recuerden seguirnos suscribirte y darnos like a la azote huela y también no se olviden que pueden estar en nuestros vídeos hablando del tema que ustedes quieran hasta la próxima